Entre las directrices definidas por nuestro colegio en el Plan Retorno 2021 está lo que se ha denominado burbujas educativas o grupos de convivencia estable, es decir, agrupaciones de alumnos que comparten la misma sala y no tienen contacto directo con otro grupo durante su permanencia en el colegio. A la hora del recreo se mantienen estas pautas para evitar que se mezclen con otros alumnos del colegio. Estos grupos están contemplados desde Jardín Infantil a Segundo Medio por cursos, mientras que en Tercero y Cuarto Medio las burbujas corresponden a cada nivel. Esto se debe a que el plan de estudio de estos cursos incluyen un 60% de la rutina de asignaturas compartidas. Estas burbujas en la actualidad son de entre 15 a 20 alumnos que se han definido según los aforos de nuestras salas de clases. Por su parte, los profesores tienen bloques de clases de máximo 90 minutos, seguidos de un recreo de 15 o 20 minutos para permitir la ventilación de los espacios. Las burbujas educativas son una estrategia muy recomendable, dado que limita el número de contactos y permite identificarlos rápidamente en caso de que aparezca un contagio. Así, cuando aparece un caso, solo se debe aislar a ese estudiante y su respectiva burbuja, mientras que el resto del colegio puede seguir con sus actividades presenciales. Sin embargo, la burbuja se puede romper cada vez que un miembro de ella se junta con amigos o estudiantes de fuera de su burbuja. Si eso pasa y hay un caso, no será una burbuja sino varias las que deben pasar a clases remotas. Por eso es muy importante que todos ayudemos a cuidar las burbujas y así se puedan mantener las clases presenciales por más tiempo, que es lo que todos queremos y para una mayor cantidad de estudiantes.